Porque vivos se los llevaron, ese es el grito que nunca se debe de callar, hasta que veamos de regreso a los 43 normalistas y a los miles de desaparecidos que en este periodo de gobierno tenemos en nuestro país. Si creía Enrique Peña Nieto que con el tiempo iba a callar la voz de los padres de familia y del pueblo de México, aquí le demostramos que se equivocó. Aquí está el pueblo de México exigiendo justicia y levantando la voz. ¡Justicia! ¡Mata puta! Estamos conmemorando la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, pero eso no es todo, es que ellos son nada más los que tienen nombre, pero son miles los que están desaparecidos en nuestro país. No dibujamos 45 rostros, 43 rostros, fueron muchos más pensando que son muchos más los que están desaparecidos anónimos. Es una especie de representación deformada de unos rostros, pero que pretenden no ser esos rostros de desaparecidos, sino los rostros de esta sociedad en la que no acabamos de encontrarnos unos con otros para poder hacer algo, poder hacer un cambio. Dos años de olvido, de injusticia, que no hay nadie que sepa nada de ellos, que es increíble que pase esto, en un país de una injusticia, de un mal gobierno también. Y ya estamos cansados entre los mexicanos, entre los cuales estudiamos creadores, que no encontramos una manera de salir de este mundo. El gran problema es que las heridas abiertas no cierran, hombre. Yo sigo diciendo, y todos los que estamos aquí, vivos se los llevaron, vivos los queremos. El hecho de que hoy se salga a la calle en estas dimensiones, indica que una parte de la sociedad percibe lo pasado en Ayotzinapa como una herida brutal, pero además como un fraude del aparato del Estado para intentar acuitarla, y la demanda sigue vigente, y seguiremos en la calle. Simboliza una semilla, es la semilla, es la semilla de la revolución que se viene forjando día con día a partir de la desaparición de los compañeros, y que significa para nosotros una esperanza, pero también es el inicio de algo que está brotando, que está generando un movimiento, que es en contra de todo este tipo de desapariciones forzadas y de injusticias gubernamentales. ¡Es de la nación corrida y castigo a los culpables! Como padres vamos a hacer lo que sea por encontrar a nuestros hijos, nuestros hijos son seres humanos, no son un objeto como el gobierno lo ha hecho ver, que nos ha ofrecido dinero, nuestros hijos no tienen precio, es lo más sagrado que tenemos nosotros como padres, no claudicaremos en la búsqueda de nuestros hijos, nosotros continuaremos, y también le decimos que seguiremos buscando a nuestros hijos, pero también exigiremos justicia. Vencemos, vencemos, mis cadenas habrá que romper, vencemos, vencemos, al Estado sabremos vencer.